Hola, está aquí Adolfo Art Repair, hoy estamos cambiándole a este 2018 Alfa Romeo los brazos de suspensión, la Racket Pinion por ahí está la Racket Pinion eléctrica, porque ya no es hidráulica la estamos reemplazando también todos los brazos se dañaron porque este carro chocó contra una zanja ahí están, ya reemplazados los brazos nuevos, usados pero derechos porque los otros estaban chuecos ahí están los dañados miren cómo se torció este brazo el upper arm también, lower arm, controlar y aquí estamos de poco en poco 2018 Alfa Romeo y Adolfo Art Repair al auxilio ¡Gracias por ver el video!